Detectives de la Policía de Investigaciones de Chile, junto a la Fiscalía Local de las Condes, realizó una investigación por más de cuatro meses, en la cual, utilizando el análisis criminal y la inteligencia policial, logró la identificación y ubicación de la totalidad de los integrantes de una banda criminal dedicada al robo con intimidación en sucursales de telefonía en el sector oriente de la capital. Se logró la detención de los seis integrantes, los cuales habían participado en este delito. Se encontró todas las especies que habían sido sustraídas, lo cual asciende a más de 90 teléfonos celulares, los cuales fueron evaluados en más de 60 millones de pesos. Se está vinculando a lo menos a cuatro otros delitos de estas similares características y la investigación continúa junto a la Fiscalía Local de las Condes. La Fiscalía Local de las Condes